Bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y por si te lo perdiste, te presento el resumen semanal. Aplican segunda dosis de vacuna contra COVID a personas de 40 a 49 años en nueve municipios. El pasado lunes comenzó la aplicación de 244 mil dosis para la segunda aplicación de la vacuna contra la COVID en población de 40 a 49 años en los municipios de León, Dolores Hidalgo, Salamanca, San Felipe, Abasolo, San Miguel de Allende, Pénjamo, Valle de Santiago y San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato. La luz al final del túnel COVID se volvería estacional en 2022, señala infectólogo. A casi dos años de la pandemia de COVID-19, el infectólogo Alejandro Macías Hernández consideró que existe una luz al final del túnel, pues a partir del 2022 el coronavirus podría presentarse de forma estacional. El especialista comentó que esto parece tener un ciclo de dos años parecido a la pandemia de 1918 y la de 2009 de influenza. Canaco reporta cierre definitivo de 300 empresas en León debido a la pandemia. Alrededor de 300 empresas afiliadas a la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, en León, cerraron sus puertas y no han podido recuperarse luego de los estragos económicos generados por la COVID-19. Así lo detalló su presidenta, Elizabeth Vargas Martín del Campo, quien comentó que en total tienen 3.200 afiliados de diferentes sectores. Fiscalía Oculta Cifras de Fosas Clandestinas en Guanajuato La Fiscalía General del Estado de Guanajuato no transparenta la cantidad verdadera de fosas clandestinas que se han detectado en la entidad desde 2019. Solo a través del trabajo de los colectivos de búsqueda de personas se han podido identificar los casos no reconocidos de forma oficial. Así lo denunció Viviana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, Durante la presentación de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, un trabajo colaborativo entre la Universidad Iberoamericana junto a las organizaciones Data Cívica y Artículo 19, que se integra con los reportes de prensa y la escasa información brindada por los estados. Turismo en Guanajuato se recupera lento pero seguro En julio el estado mantuvo la tendencia de recuperación en el sector turístico al registrar la llegada de más de 405.000 turistas, con una ocupación hotelera promedio del 31% y una derrama económica de 3.968 millones de pesos. Así lo indica el último corte de indicadores de la actividad turística en Guanajuato, realizado por la Dirección General de Planeación, Dirección de Información y Análisis, Coordinación Estadística e Información de la Secretaría de Turismo. Buscadoras localizan un cadáver enterrado en Comunidad de León La Comisión Estatal de Búsqueda y colectivos de personas desaparecidas localizaron el cuerpo sin vida de una persona que estaba enterrada en la zona cerril de la Comunidad de Alfaro. El hallazgo se realizó durante la tarde del miércoles por las organizaciones civiles en conjunto con la Unidad K9 de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General del Estado. Cáncer es la primera causa de muerte infantil en Guanajuato Dentro de las principales causas de muerte en Guanajuato y en México, el cáncer es la primera causa de defunciones en la entidad entre la población de los 2 a los 15 años de edad. Lo anterior de acuerdo con Jonathan Bueno, médico oncólogo en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. El médico destacó que en Guanajuato los casos de cáncer que se registran son un poco mayores a la media nacional y que los males predominantes son el de mama, el de cuello uterino, ovario, colon, próstata y pulmón. Paros técnicos en armadoras afectan 100.000 empleos en Guanajuato, señala la AMDA. Los paros técnicos en plantas armadoras como la General Motors y Toyota por la falta de microcomponentes afectarán aproximadamente 100.000 empleos directos e indirectos en Guanajuato. Así lo expuso Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, en Guanajuato, quien indicó que la falta de microcomponentes es un tema internacional que afecta a todo el sector. La entidad golpea su capacidad exportadora y mercado interno. Reporte a Guanajuato Recuperación de Empleos. Faltan 6.000 perdidos por la pandemia. El estado está a 6.000 empleos de recuperarse de los que se vieron perdidos durante el peor mes de la pandemia por la COVID-19 en mayo del 2020, cuando la contingencia sanitaria derivó en más de 50.000 despidos en Guanajuato. Así lo expresó el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, quien comentó que hay buena expectativa para la entidad. Estas y otras noticias las puedes ver completamente en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales, Zona Franca Noticias, Zona Franca MX. Y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información. ¡Gracias!